Ahí estamos, gracias a Dios. Bueno, hoy sí, traigo una mega sorpresa gracias a Arte, ah no, ¿cómo es? Ruk, Arte en las manos. Ay, ¿qué dijo el niño? Ruk, le arde la mano. No, le hace así. Bueno, vamos a ir con piñata y después vamos al final, el que se quede va a recibir un premio. El que se va como ella, que a medio camino se va, ¿va que sí? A ser guía. A la sirvia se va. ¿Quién nos llama el trabajo de vuelta? Le traje algo bueno que a usted le gusta. Ay, golosa. ¿Qué piensa? Bueno, hoy sí, señores, los vamos a ir con las piñatas. ¡Que le meten la mano, que quiere piñata! Va, ok, me va a traer las piñatas. Y me traen el lazo, que vamos a jugar aquí. Ah, no, ya viene el lazo, ¿verdad? Ahí va, lazo a la vaca. Hoy sí. Hoy me voy a ahorcar. ¿De dónde se ahorca uno? Del puche. Yo no me quiero morir. De el pie me voy a ahorcar. Del puche. Ay, a traer a mi primo. ¡Primo! Quiero traer a la otra también para tomarle la foto. ¿Quién sabe? ¿Me acuerdan de esto? ¿Me acuerdas? Ah, bueno, bonito. ¿Usted vino? ¿La ven para? ¿La que parece a mí? ¡Qué idéntico! ¿La que sí? ¿Quién bonito igual a ellos? No. Bueno, son más feos. ¿O él es más bonito que yo? ¿Quién es más bonito? ¿El payaso? ¿O el santa? Ah. Bueno, ahí sí. Venga, vamos a tomar una foto. Está listo, está listo, está listo. Ténelo ahí. Ténelo ahí. ¡Papaco! ¡Ven, Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Desquite! ¡Tiene que ser el payaso! ¡Andal, el santo! ¡Dale una panza! ¡Dale duro, Mateo! ¡Dale una panza el que te sube! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ya, Mateo! ¡Ya te pasó el león! ¡Ya! ¡Venga, mamita! ¿Quién va a contarte usted? ¡Péguele, mamita! ¡Péguele! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se llama la nina? ¡Sofía! ¡Vamos todos! ¡El que no grite no la va a pegar! ¡Sofía! 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 ¡Anda en la arriba! ¿Qué hace, Sofía? Falta suspiro. Dale, chispita. Dale, chispita. Dale, chispita. Dale, chispita. Dale, suspiro. Ya va a acabar. Dale, chispita. Dale, chispita. Ya tengo todos los piñatas. Dale, chispita. Dale, chispita. Dale, chispita. Dale, chispita. Dale, chispita. Dale, chispita. ¡Cremo dulce! ¡Cremo dulce! ¡Aquí le tengo cositas de preparada! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted le va a decir que van a tener la bombita! Ya que la chula, Rodri. ¿La piñata me tiene en la bolsa? ¡No tiene dulce! ¡Ya! ¡La niña Lupe los ha cortado! ¡La cabeza los tiene! ¡Pégale! ¡Pégale, mamita! ¡Doro, Nicol! ¡Vamos! ¡Nicol! 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 ¡Vamos! ¡Nicol! ¡Vamos, el que grite me va a comer dulce! ¡Nicol! 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 ¡Vamos, Nicol! ¡Vamos, Nicol! ¡Vote la meta, Nicol! ¡Ey, Nicol! ¡Que ya decimos la meta! ¡El buche la va a arrancar! ¡Ya, Nicol! ¡No lo arrancan! ¡Tiene alambre! ¡En la cabeza tiene todos los dulces! ¡Vamos! ¡Dale, Nicol! ¡En la cabeza! ¡Otra, Nicol! ¡Otra, Nicol! ¡Vamos, Nicol! ¡Vamos, Nicol! ¡Ya, Nicol! ¡Ay! ¡Otra, Nicol! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peguen! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo quebraba el pobre pobrecito! ¡Aquí, Camila! ¡Cuidado con lo que meto! ¡Alexia! ¡No me deje por acá! ¡Cuando se meta, no pegue! ¡다고 esta muy grande! ¡No se rosa la van a pegar! ¡No le pegue por abajo! ¡Le va poco! ¡Sí, y otro no! ¡ya! ¡Ya! ¡Ay, no deje! ¡Vamos a ver! ¡Dale, pues! ¡Dale, Chicirito! ¡Dale, Chicirito! ¡Dale, Chicirito! ¡Dale, Chicirito! ¡Otra, otra, otra! ¡Alejémoslo un poco! ¡Alejémoslo! ¡Alejémoslo! ¡Hey ti! ¡Hey ti! ¡Hey ti! ¡Hey ti! ¡Hey ti! ¡No le dieron al muerto! ¡Hey ti! ¡Hey ti! ¡Hey ti! ¡No le dieron al muerto! ¡Alejémoslo! 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 Adriana, Adri! ya 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 recoged Adriana no se meta vamos a ver otra niña ¿quién no le pega a las niña? No se meten mucho, si no haces caso nos vamos a reventar la otra, no se meten mucho. Ayúdenme. Mirá que te quedó. Para acá, para acá. Vamos hija. De las niñas a quien me lo he pegado. De las niñas a usted. Para acá, para acá. Ah, qué mala. Vamos, de las niñas, pégale. Rodrigo. Rodrigo. Chicos, lo sacó todo. No te estoy hablando. Ahí tienen las patas. Correia, correia. Correia, correia. Búsquenle, búsquenle, búsquenle. Venga, Rita. Búsquenle, búsquenle, búsquenle. Búsquenle, búsquenle. Ahí está. Cabal, quítale los pies. Dale. Dale. Desnúdenla. Dale. Mordida. Trampones. Mordida. 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 ¿Quieres más piñatas? Sí. No las escucho. Sí. Vamos a ver, pues. ¿Piñatas? Sí. ¿Las escuchaste? Yo no las escuché. Uno, dos, tres. Sí. Vamos a ver. ¿Quieres piñatas? Sí. ¿Piñatas? Sí. ¿Piñatas? Sí. ¿Piñatas? Sí. ¿Quieres piñatas? Sí. ¿Quieres piñatas? Sí. ¿Quieres piñatas? Sí. ¿Piñatas? Sí. Ya viste que entiendes, piñatas. ¿Piñatas? Sí. ¿Piñatas? ¿Piñatas? Sí. ¿Piñatas? ¿Quieren piñatas? Cuando yo diga que quieren piñatas, ustedes van a decir, ¡Yo! Ok. A la una, a la dos. ¿Quieren piñatas? ¡Yo! Va. Yo voy a meter. Pero rápido. ¿Quieres piñatas? ¡Yo! ¿Quieres piñatas? ¿Quieres piñatas? ¿Quieres piñatas? ¿Quién no se bañó hoy? ¿Quién no se bañó hoy? ¿Quién no se bañó hoy? Yo dijo todito, no se bañaron. ¡Bien! Yo dije, aquí saliste. Aquí saliste. Aquí saliste. Aquí saliste. Yo dije, ¿Quién no se bañó hoy? ¿Cómo dijo? Yo. Va, viste, no te bañaste, va. Allá viste que no te bañaste hoy. Bueno, y vamos a poner la otra, para alcanzarme ahí la otra. Allá va, y allá viene. Allá va, y allá viene. Y así vamos a comenzar. Es que tiene bastante, es que tiene bastante.